Los 5 mejores productos de tenacillas para el pelo babyliss que debes probar. Compré el rizador de pelo Remington C9533 Pearl Pro Curl y estoy feliz con mi compra. Este rizador de pelo es fácil de usar, y crea rizos grandes y ondas suaves en mi cabello. La cerámica avanzada protege mi cabello del daño del calor, y la temperatura digital me permite controlar el calor hasta 210 grados. Os amo la punta fría que mantiene mis dedos seguros durante el uso, y el barril de 32 milímetros es perfecto para hacer rizos grandes y glamorosos. Recomiendo este rizador de pelo a cualquiera que quiera darle a su cabello un aspecto elegante y sofisticado. He estado usando el rizador de pelo con Ike Pearl de Remington durante alrededor de un mes, y estoy muy satisfecha con los resultados. La cerámica avanzada con perla permite que el cabello se deslice suavemente por la varilla, creando hermosos rizos suaves y sueltos. Me encanta que la temperatura pueda alcanzar hasta 210 grados y que sea digital, así puedo ajustarla según mi tipo de cabello. La punta fría es muy útil y segura para los dedos. Definitivamente recomendaría este rizador de pelo a cualquier persona que busque un producto de calidad para el cuidado del cabello. He estado usando la tenacilla Babyliss C332 durante algunas semanas y estoy muy impresionada. Me encanta el recubrimiento Sublime Touch que hace que el cabello se deslice sin problemas sin causar daños. Además, la punta fría proporciona un agarre seguro, mientras moldeas tu cabello. Los diferentes ajustes de temperatura significan que puedes adaptar la herramienta a tu tipo de cabello para obtener mejores resultados. El cable giratorio profesional es muy útil para evitar enredos y facilitar el uso de la tenacilla. En general, estoy muy contenta con este producto, y lo recomendaría a cualquiera que quiera una tenacilla de buena calidad. Me encanta la Babyliss C325E tenacilla de pelo de 25 milímetros. Es muy fácil de usar y ajustar la temperatura. Además, el recubrimiento Sublime Touch hace que mi cabello se deslice suavemente por la tenacilla y evita que se dañe. Lo mejor de todo es que tiene un cable giratorio profesional que hace que sea fácil de maniobrar. También me encanta la punta fría de agarre que ayuda a evitar quemaduras accidentales en los dedos. Recomiendo este moldeador de pelo a cualquier persona que quiera lograr rizos hermosos y cuidadosos con su cabello. Hola, soy una usuaria feliz de la tenacilla Babyliss C459E. Es una herramienta excelente para conseguir los rizos más definidos y duraderos. El barril extralargo de auténtico titanio hace que se caliente rápidamente y distribuya uniformemente el calor, lo que a su vez evita el daño en el cabello. Además, cuenta con 6 ajustes de temperatura, lo que lo hace muy versátil. La pinza es fácil de usar y sujeta el cabello firmemente, lo que facilita el proceso. En general, es un gran dispositivo para cualquier persona que quiera conseguir rizos profesionales en casa. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.